Oro no es nada para mí. Venimos quién es el más fuerte. ¡A luchar! ¡Sueño eterno! ¡Fuerto! ¡Eso es todo! ¡Sueño eterno! ¡No es! ¡Eso es todo! ¡Acabó! ¡Fuerto! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Cabá! ¡Sueño eterno! ¡Fuerto! ¡Eso es todo! ¡Ahora duerme para que sea! ¿Es todo? ¡Precipítate a la vista! ¡Ahora vas a dormir! ¡Sueño eterno! ¡Ahora duerme para siempre! ¡No te sientas mal! ¡No! ¡Se acabó! ¡No puede ser! ¿El Big Bang? ¡Toma esto! ¡Gran muerto! ¡No puedo! ¡Ganador! ¡Necesitas entrenar más! ¿Cómo pudo suceder esto?